Listo. ¿Otra vez? Voy a continuar desde aquí, gracias. Entonces, se trata de cómo es que estamos interviniendo en el universo completo de lo que está alrededor de esa persona. Y cómo, miren, un pequeño niño revolucionó toda una escuela, ¿verdad? Más de una vez no tengo nada que ver con la película, pero sí explica cuál es la importancia no sólo de la prótesis que yo voy a trabajar, sino de la rehabilitación completa de esta persona en sociedad. ¿Me explico? Entonces, tenemos que entender que nosotros como profesionales en diferentes áreas trabajamos conjuntamente y todas nuestras profesiones tienen vocación de servicio. De hecho, nosotros recibimos pacientes permanentemente en todo nivel, de la odontología, de medicina, y estos acuden a nosotros por cierto grado de vulnerabilidad, porque necesitan alguna solución de algún problema. Sin embargo, ¿cuál es este grado de vulnerabilidad en caso que este paciente estuvo o se encuentra actualmente en riesgo de perder su vida? El panorama cambia por completo, porque incluso el tiempo es el factor más importante, ya que, quién sabe si nosotros formaremos parte de esos últimos minutos de vida de esta persona. En este sentido, no quiero dejar de prestigiar a todo el equipo de trabajo que existe detrás de todo lo que van a ver en esta presentación, ya que, si bien soy peruano, existe una necesidad en nuestro país que no está satisfecha como sistema, existen algunos amigos que individualmente han ido trabajando en esfuerzos, más de una vez individuales, sin embargo, no existe un seguro, no existen unas políticas, no existen leyes que permitan resolver la vida de estas personas. Y como no existe un sistema ni un programa que cubra a la mayor cantidad de estas personas, con este tipo de mutilación, que lamentablemente están por debajo del límite de la pobreza, es que se asume un compromiso de formar escuela, de formar un equipo de trabajo. Y siempre uno tiene que visitar los lugares donde existen ya experiencias, donde existen ya un conjunto de pólvoras inventadas, y no es una sola pólvora, sino ya imaginarán todo un universo de pólvoras que se tienen que aplicar a nuestra realidad, a nuestro contexto. Y es así que hace dos años y medio, fui invitado a cursar una maestría en Sao Paulo, fui invitado por Luciano Dipp, y trabajamos conjuntamente con la Universidad de Illinois en Chicago, con Rosemary Silas, y gracias a estas dos personas maravillosas, tuve la oportunidad de conocer más personas maravillosas, porque dicen que gente buena atrae gente buena. Y tuvimos la oportunidad desde ese momento hasta ahora y en adelante, de trabajar con el Centro Tecnológico de la Información Renato Arker, dirigido por Jorge da Silva. En el proceso también intervino Cícero Moraes, que es colaborador fabuloso, fantástico nuestro, el famoso diseñador 3D que hizo la reconstrucción de Santa Rosa de Lima, el señor Cipan, que ha estado recientemente en las noticias, trabaja con nosotros hace unos años. Y además de diversos colegas de América Latina, que no dejo de mencionar a la clínica OREMA en Santiago de Chile, que eventualmente voy a trabajar con ellos vía la fundación que atiende a los pacientes, Fundación OREMA que atiende a los pacientes del Hospital de Cáncer de Santiago. Entonces, todas estas personas influyen en esta necesidad, porque el común denominador de todas estas personas es ayudar a las personas, trabajar en equipo y resolver no nuestros intereses, sino la vida de estas personas. En ese sentido, las tecnologías tridimensionales vienen ayudando tranquilamente desde los últimos 20, 30 años, en diferentes sectores de la industria, en salud solamente, porque siempre el sector salud se inspira de las ingenierías, se inspira de las mecánicas, de todas estas industrias que son las que movilizan la generación de conocimiento, como muy bien nos ha compartido un colega peruano, brevemente, hace un rato, con la minería. Entonces, las tecnologías tridimensionales cambian realidades. Y el tema es que estas tecnologías tridimensionales se pueden utilizar para poder jugar un rato, regalarle al sobrino su regalo por cumpleaños, así como también para poder cambiar vidas y poder devolver a una persona en sociedad. Si les empezara a describir los tipos de tecnologías utilizados solamente para poder materializar esto, nos quedaríamos todo un día entero. Pero lo importante es la aplicación. Y es sumamente interesante entender que existen pacientes con mutilaciones en el rostro. Pueden ser cánceres, pueden ser accidentes o quizás malformaciones congénitas. Cada uno tiene un universo aparte. Y lamentablemente, estas dificultades para poder ser resueltas tienen que afrontar diversas mutilaciones. Uno tiene que renunciar a ciertos parámetros para poder continuar con nuestras vidas. Y esto muda nuestro habitual, muda nuestra condición convencional. Y lamentablemente, tenemos que adecuarnos a un nuevo contexto que quizás no es al que estuvimos preparados. ¿Quién está preparado para esto? Si uno no hace así, no hay problema. Eso no es un problema. Pero si uno de un momento al otro, lamentablemente pasa una circunstancia como esta, tenemos que entender que el tratamiento de un cáncer, por ejemplo, puede llevar a la cura. Pero, ¿cómo es la vida de esta persona si es que no tiene una rehabilitación? ¿Ya imaginaron qué pasa por la cabeza de una persona que ha perdido su identidad? Es solo cuestión de mirar los ojos. Y, ¿qué es lo que mantiene vivos a estas personas? Es la simple perspectiva de la rehabilitación. El hecho de saber que puedo tener una mejor condición. Y no hablo solo de la prótesis, sino de sentirme aceptado conmigo mismo. Y de poder entender que la vida continúa. Y que por algo estoy aquí. Que tengo una misión. Y en ese sentido, si se suma la gran dificultad que las dos terceras partes de estos pacientes, en el mundo entero, están por debajo de la brecha de la pobreza, ¿no es acaso, entonces, interesante buscar alternativas accesibles, no solamente para ellos, sino para el Estado? Pensar como sistema que resuelva integradamente con todas las especialidades que se necesiten para poder devolver a esta persona una vez en sociedad. ¿No justifica acaso eso? En ese sentido, tengo que compartir con ustedes que nuestro objetivo, de por qué empezar una línea de investigación, no solamente en las prótesis faciales, sino en el desarrollo de tecnologías tridimensionales que faciliten nuestro trabajo, porque ya van a ver en breve qué tan difícil es, y no solamente en destreza manual, sino en el tiempo que una persona que estudia 14 años tiene que dedicar para un solo paciente. ¿Cuántas personas tienen esa capacidad? Somos menos de 300 personas en el mundo entero. Entonces, tenemos que desarrollar un sistema y mejorar la producción. No necesariamente con más personas, porque finalmente no son como atender refriados o atender blanqueamientos en un consultorio ontológico, o en una clínica médica, algún problema del estómago. Esto es algo muy puntual y que se sabe muy bien de dónde vienen esos pacientes, los hospitales centrales que atienden mutilaciones o los hospitales que reciben los accidentes. Entonces, se sabe muy bien dónde tienen que estar colocados estos servicios, pero se tiene que aumentar la productividad. Y por qué no, a través de tecnologías tridimensionales accesibles. En ese sentido, solo para la cultura general de ustedes, si yo quiero hacer una prótesis, de hecho, quizás alguno de ustedes haya estado en un consultorio ontológico, ha visto o ha recibido algún tipo de prótesis en su boquita, y en ese sentido, les es familiar que yo les diga que tengo que hacer primero una impresión del área que necesito restaurar. Entonces, con materiales, normalmente hacemos una impresión, un registro del lado que tiene el defecto y un registro, de repente, del lado que puedo copiar. Mira, me falta una orejita, puedo usar la otra. Genial, hago una impresión de ambas. Y con esos modelos, yo hago una escultura para restablecer la anatomía que me falta. Y una vez que han visto esos museos de cera, Madame Tusson, no Madame Tusson con el chifa, sino el museo de verdad, que tienen una exactitud en cera para replicar la anatomía humana, imagínense cada uno de esos para cada uno de nuestros pacientes. Y si les digo que solo en Brasil hay por año unos 30 mil pacientes de cáncer de cabiza y cuello, por año, entonces, ahí empezamos a hacer matemáticas, ¿verdad? En ese sentido, una vez que yo ya tengo el patrón ideal, tengo que hacer un molde de ese patrón, un negativo de ese patrón, y sobre ese negativo, ese patrón, pinto mi prótesis, porque es una prótesis que va a ser hecha de silicona. Curiosamente, la silicona, que a todos les es familiar, es transparente, como materia prima. Es una silicona específica para este tipo de prótesis, entonces tengo que pintarla. Ahora, entonces paso de una escultura a el otro arte, que es hacer la pintura. Entonces, tienes que juntar a Miguel Ángelo y Da Vinci para cada uno de estos pacientes. Yo no soy ninguno de los dos. Pero el tema es, hay una gran dificultad. Y el proyecto que desarrollamos durante la maestría ayuda en estos dos procesos principales, en reemplazar o sustituir una impresión y facilitar mi proceso en la escultura, y ya van a ver cómo. Para que tengan una idea, estas son fotos en literatura científica. Ya pueden imaginar la logística, que es hacer una impresión de todo un rostro. Imagínense si sufren tanto con una de la boca. ¿Cuántos de ustedes han vomitado con una de esas? Comparado con esto, donde no solamente estoy con una impresión dentro de la boca, sino que estoy tapando vía aérea, cerrando ojos, la sensación de claustrofobia. ¿Un niño me aguanta esto? ¿Ustedes creen? Hay dificultades. Y además, partiendo de la escultura, con una espátula y una lámina de cera, necesitamos empezar a esculpir la anatomía perdida, ese ojito, esa nariz, esa orejita que me falta. Y en ese sentido, hay una curva de aprendizaje muy amplia, que no por ser dentista necesariamente eres escultor, entonces necesitas llegar por diferentes horas de trabajo a un punto que satisfaga no solamente mi expectativa, sino la expectativa más importante, que es la de nuestro paciente. Él la va a usar. La prótesis no es para mí. En ese sentido, una vez que tengo la forma, como les comenté, tengo que ir al color. Ahora, aquí ya he pintado un poco la silicona de un color tipo piel, pero tengo que utilizar colores primarios para llegar a los diferentes tonos de piel. Uno no tiene un tono de piel. En una oreja saco tranquilamente nueve colores diferentes, porque hay diferentes áreas, zonas que necesitamos reproducir. Silicona transparente, podemos utilizar algunos pigmentos iniciales, y veo que, bueno, la necesito un poquito más roja. Entonces, utilizo todo el espectro de luz visible disponible. Me pareció muy curioso el hecho que nuestro amigo, nuestro profesor que estuvo trabajando aquí, usó también un espectrofotómetro. Nosotros también tenemos estas tecnologías, pero mejor, lo primero, si es que no tienes tecnologías disponibles, es el ojímetro, pero un espectrofotómetro es una necesidad, y es caro. En Illinois, en Chicago, sí lo tienen, pero, bueno, alternativas accesibles. Me encantaría poder conversar con él más tarde para ver si podemos desarrollar algo aquí. Entonces, primero parto de un color base, digamos que es esa primera impresión del color que una persona tiene, y después parto de las diferentes caracterizaciones. Miren, esto es rojo. Yo no tengo rojo en esa cara. Ah, pero ¿qué tan gruesa la vas a colocar? Ah, ok. Entonces, junto diferentes matices e imito un tono que se parece a este. Y después junto otros dos, y esto que es más oscuro se parece a esto. Entiendo, ahora ya sé de dónde saco los nueve tonos. Y una vez que tengo todos los frasquitos con todos los pigmentos, empiezo a pintar en el negativo, que ya capturó la forma, estas diferentes camadas. Mi mamá siempre me decía que yo no sabía cocinar, que yo no sabía amarrar de repostería, de postre. Y bueno, le dije, mira mamá, ya sé al menos poner dónde están las cosas, hace un tiempo. Y la verdad es que después de varias horas de trabajo y de pintar en negativo, porque yo no estoy pintando directamente sobre un lienzo, estoy pintando en un negativo y tengo que tridimensionalmente ubicarme en el espacio, llego a una pintura como esta, a un trabajo que para el paciente es un objeto muy preciado. Y ¿saben qué es lo más dramático de todo esto? Que no más de dos años esto ya está deteriorado y que tengo que hacerlo nuevamente. Multipliquemos ahora cada paciente, cada dos años. En ese sentido, ¿cuál es la expectativa de un paciente, una persona que no había sonreído o de alguien que no conseguía mirarse al espejo cuando tenía una ventilación en el rostro? Si entiendes este punto clave, ya te puedes empezar a dedicar este trabajo. Porque no se trata de hacer la prótesis. Y habiendo demostrado lo complejo que es no solamente hacer cada una, sino el número grande que un país como el nuestro tiene, porque una población de tres millones de personas, que es Uruguay, tienen un centro con doce especialistas de este tipo y reciben todos los días ocho pacientes de lunes a viernes, tres millones. Imagínense cuando tenemos una población de diez a once veces más, como la nuestra. En ese sentido, cuando, cambiando de tema, hablo de tecnologías tridimensionales, existen soluciones de hace mucho tiempo que nos ayudan a transformar digitalmente la forma. Miren, esto es un prototipo 3D que tiene ya la forma que necesito. Digo, ¿cómo es que yo puedo utilizar eso? ¿Y de dónde saqué esto? ¿Sabes qué hice? Tomé una foto de la orejita sana, una foto 3D, la invertí como si un PowerPoint yo pasara de una imagen y la hago en espejo y después la prototipo. Oye, qué interesante. Y eso me ayuda muchísimo porque yo, para llegar a este punto en la acera, créeme que, lógicamente, es muy dependiente del cura de aprendizaje, pero pasaron varias horas. Y es una persona súper especializada en un tema, varias horas con un solo paciente. Entonces, estas imágenes 3D las podemos obtener de resonancias magnéticas, de tomografías, de aparatos más sofisticados como láser, más que más sofisticados porque todos son muy sofisticados, menos frecuentes en el habitual de la medicina. Y fotografía 3D que es mi favorito porque no tengo que usar radiación, sale una imagen con color y sí, es de la superficie, pero es práctico. Ahora, fotografía 3D suena muy interesante. ¿Cómo las películas? Sí, parecido a lo de las películas 3D. Más o menos la misma lógica. Solo que imagínense tomar varias fotos de un objeto y que estas fotos, así como Google Maps tiene Street View, todos hemos utilizado esta versión para ubicarnos en tiempo-espacio, es la misma lógica, es fotografía 3D. Técnicamente se le llama fotogrametría. Es la misma técnica que utiliza Cicero para reconstruir tantos personajes importantes para nuestra cultura, como Santa Rosa, Señor de Cipán, entre otros. Y estas fotos 2D tienen características comunes porque se superponen unas con otras y son transformadas por un proceso matemático que ustedes van a entender mucho mejor que yo en un modelo 3D. En ese sentido, la fotografía 3D tiene soluciones industriales y comerciales desde hace varios años. Pero este me cuesta 80 mil dólares, 120 mil dólares, ya imaginarán para qué público objetivo está, entonces por ende tienen más ingresos económicos. Y diferentes otras soluciones que van desde los 30 mil hasta los 120 mil dólares tranquilamente. Ok, si soy un centro grande, puedo invertir en eso. Si mis prioridades están en eso, genial. Pero no solamente es comprar el aparato, sino dispón todo esto solamente en un cuarto para este punto, que es hacer la fotografía 3D. El personaje favorito de Estados Unidos tuvo que disponer todo un ambiente enorme para poder hacer una fotografía 3D de Obama. Créanme que es una logística y están utilizando ahí un conjunto de escáneres, llamémosle escáneres, pero es luz estructurada técnicamente, y obtenemos un rostro fiel y después impreso el busto de él en una pieza como la que les voy a mostrar en breve. Pero toda esa logística, imagínense que un hospital nuestro, en vez de colocar 20 camas en ese cuarto, tenga que poner un armatoste como este, solo para resolver este detalle. ¿Creen que compensa? Yo creo que no. Y en ese sentido, en ese sentido, hay públicos objetivos que sí están beneficiándose de esto, porque es importante la predicción de los procedimientos que uno puede hacer en comunicación. Claro, si estás pensando en un sistema masivo, no necesariamente vas a utilizar esto, pero sí, ¿por qué no utilizarlo como guía y planeamiento? Ahora, en Chicago, tienen este conjunto de equipos donde hacen la fotografía 3D y se hace un prototipado por sustracción de tanto el defecto como la nariz. Y después, ¿qué vamos a hacer? Duplicar esto en los materiales que son más fáciles para nosotros de trabajar y llegar a la forma que queremos. En ese sentido, hay literatura que muestra cómo esto viene siendo utilizado, tecnologías sofisticadas, en sistemas que tienen esta prioridad de inversión para resolver la vida de esta persona. Y es más, no solamente espejó el lado sano de él, sino utilizó a su hijo para poder coger un labio, que el labio no tienes de dónde de ti mismo cogerlo, si es que lo has perdido. Pero no es algo... ¿Algo está pasando ahí en la computadora? No es algo que escapa de la realidad, esto existe, solo que es caro. Incluso tenemos bases de datos digitales, de formas de narices. Doctor, yo quiero la nariz de Brad Pitt. Perfecto. Vamos a hacerla. ¿Quieres? Vamos. Perfecto. Pero creo que te quedaría mejor la de tu hermano. No sé si quieres llamarlo y le hacemos una fotografía 3D. Entonces, podemos utilizarla. Y, ¿por qué no beneficiar a estos niños que son tan angelitos y lamentablemente a veces sufren condiciones que uno no se explica por qué? ¿Verdad? En ese sentido, hay formas de trabajar en ellos. Hay formas de poder resolver este problema. Pero este es el principal problema. Solo para la fotografía 3D tengo que invertir esta cantidad de dinero. Y no he mencionado cuánto cuestan los softwares. Que, claro, acá en Wilson cualquiera se ha conseguido fácil, pero un instituto y alguien en serio no necesariamente va a comprar uno de estos softwares. Existen softwares gratuito. Pero si eres institución, todavía tienes que pagar más. Porque no pagas por ti, porque pagas por una licencia para toda la universidad, por la escalabilidad de los usuarios. En ese sentido, también existe la necesidad de imprimir estos prototipos. Por ende, también... ¿Puedes pasar una, por favor? También necesitamos invertir en estos equipamentos que pueden llegar a costar tranquilamente medio millón de dólares. Aquí en la UNI tienen un centro digital, tienen un FabLab y tienen un CETIC. Que más adelante voy a hablar de eso. Pero, ¿ya te imaginaste toda esa inversión que se tiene que hacer? ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, ¿por qué hablo de tecnologías accesibles? ¿Y por qué hablé de un celular? Porque cada una de las cámaras que ustedes tienen también me pueden ayudar en este proceso. ¿Cómo así? Porque si uno que tomé varias fotos secuenciales, tomé varias fotos de un mismo objeto, pero en vez de ser la persona que está rodeada por cámaras, ahora soy yo con mi cámara la que va a rodear a la persona y tomar las fotos. ¿Cómo así? Y el celular de todo esto es mi favorito por el motivo que ya se imaginarán. Porque todos tenemos uno, porque es práctico, es portátil, los celulares tienen capacidades ahora muy interesantes para poder reproducir los softwares, para poder procesar la información. En ese sentido, algunos esfuerzos, no son pocos, parte de esta fotogrametría, fotografía 3D monoscópica, que es la accesible, es la que utiliza Google Maps, la que utilizan algunos museos. Imagínate los museos peruanos, cuántas obras tienen y la infraestructura que faltaría para poder colocar todos los huecos que tenemos. Si acá metemos lampa y sale un hueco. Entonces, el tema es que hay herramientas digitalizables y podemos digitalizar todo esto con este tipo de tecnologías también. Ahora, el aporte fue poder utilizar todo este conjunto de herramientas accesibles, celulares, software gratuito e impresoras 3D que no me cuestan más de 1.200 a 4.000 o 5.000 dólares versus el más de medio millón de dólares que podría un centro invertir para poder empezar a tratar con tecnologías tridimensionales y facilitar esta curva de aprendizaje de las personas y masificar esta producción de las prótesis faciales que les vengo comentando. En ese sentido, softwares como los de Autodesk, Remake, empezamos con 1.2.3 de Catch, pero ahora utilizamos Remake, que tiene una versión online. O puedes utilizar también Remake, claro, Remake. Y hay varias versiones de diferentes softwares. Agisoft es una versión gratuita, incluso que no usa los servidores de Autodesk y lo bajas directamente en tu computadora, pero cuesta 3.000 dólares. Ok, no cuesta 80.000, pero sí tienes versiones en entornos seguros de información. Softwares como Blender, que es nuestro favorito, que es el que Cicero domina muy bien. Y impresoras 3D como estas, que facilitan los procesos y que el CETIC tiene y que también FAPLAB tiene. En ese sentido, protocolizamos esto y con fotos tan sencillas como las que ustedes están viendo, rodeamos al paciente y conseguimos digitalizar su rostro. Y ya desde el celular, con el software más sencillo, conseguimos prácticamente imitar la calidad de estos softwares y equipamientos caros. Sin embargo, con el pasar del tiempo y con el trabajo conjunto, bueno, aquí estamos espejando el lado sano en el lado con el defecto para poder adecuarlo, adaptarlo. Y no solamente eso, porque si se dan cuenta no tiene tanto nivel de detalle, sino que hemos llegado a este nivel de detalle que nos permite prototipar un rostro a escala de la persona con todas las líneas de expresión que él tiene. Y yo puedo encajar este prototipo aquí. Y esta anatomía, que después puedo mostrárselas, nos permite imprimir este prototipo que les muestro y transformarla en una prótesis facial. En ese sentido, este paciente, lo van a, mírenlo, porque lo van a reconocer pronto, ha tenido él la oportunidad de poder contar su historia en diferentes medios, ha estado expuesto a 26 idiomas de traducción del método de trabajo y además de Discovery Channel que fue en febrero a hacer un reportaje del paciente, del equipo de trabajo y a finales de año debería estar saliendo la noticia. Va a ser un honor para nosotros como equipo que puedan conocer esta historia. Pero, miren este detalle de la piel que ahora conseguimos. ¿Será que ahora necesito menos tiempo para trabajar? Claro que sí. Seguimos trabajando en esto, seguimos propiciando propiciando y facilitando nuestro trabajo porque una cosa es que yo imprima un prototipo en estas características y otra es que yo imprima un prototipo en estas otras porque aún tengo más realismo y tengo menos necesidad de detalles. Estos son los niveles de modelos 3D que estamos obteniendo en ese momento con nuestro celular y con el trabajo hecho con Cicero adecuado en Blender. Claramente, lo primero que queremos hacer es aplicarlo a nuestros pacientes. Y hacemos un protocolo como he mostrado, diseñamos la prótesis que necesitamos con todas las líneas de expresión que este paciente necesita porque es su rostro, su identidad. Imprimimos, materializamos este diseño 3D en alguna impresora, puede ser una de las del centro que nos pueda disponer o bien una más sencilla que cueste 3 mil dólares. pero con estas imprimimos un prototipo como el que acabo de mostrarles y ese prototipo me permite llegar a este nivel de escultura, de cera que tardaría horas en poder trabajar. personas que trabajan esto 30 años consecutivamente igual se toman suficientes horas como para decidir virar a las tecnologías tridimensionales para poder facilitar nuestro trabajo. En ese sentido transformamos una prótesis que finalmente cambia y restituye la identidad de la persona pero él puede hablar por sí solo. y este segmento no puede alcanzar eso creo decir 19 o o o o o en el o No, no, no. 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 No, no, no.